¿Qué pasa manes? Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí con el Chroma Poca Broma Madre mía, qué rima me acabo de sacar de la manga, Kruk Lo que vamos a hacer hoy aquí chicos es hablar de los TOTS, del Team of the Season, de los jugadorazos que se pueden venir de aquí a próximas semanas Trataremos el tema de los TOTS consistentes, esos jugadores que no han sacado cartas especiales a lo largo del año pero que debido a su buen rendimiento, pues ping, un TOTS ahí, eh Venga, pa' que lo disfrutes hermano También recordaros que tendréis en el canal de Cracks la predicción de los TOTS de la Premier League No sé si a la vez que este vídeo, pero en cuanto esté, os dejaré el link abajo en la descripción para que vayáis y bueno, los veáis y opinéis allí también Evidentemente esto es una predicción, yo aquí no voy a sacar el 100%, a lo mejor acierto a la mitad a lo mejor acierto 5 o a lo mejor acierto el 83,2% En cualquier caso, si se me olvida alguno que vosotros pensáis que puede estar abajo Podéis comentar, eh, ping, ping, creo que va a salir, eh, pues yo que sé, Mariño del Sporting Bueno, pues me vale, me vale, me lo pones ahí abajo Y antes de nada, también recordaros que si sois nuevos, podéis suscribiros, activar la campanita y dejar ahí un buen like Además, os dejaré abajo link a mi Instagram donde hay el sorteo de una equipación, ¿vale? De la camiseta que vosotros queráis Simplemente participáis ahí en el Instagram, cling, cling, cling y os lleváis una camiseta Así que sin más, vamos a empezar porque aquí hay bastantes jugadores que hay que analizar, hermana Los ordené por porteros, defensas, centrocampistas y delanteros No formé un once ideal ni nada de esto Simplemente mencionaré por esas posiciones Y si vosotros, lo dicho, creéis que hay alguno que me dejo en el camino Pues me lo recordáis, ¿vale? Me lo ponéis abajo Lo dicho, vamos a empezar por los porteros Y aquí veo a dos claros candidatos El primero, Django Black, del Atleti Vamos, si no saca un Tots Django Black, apaga y vámonos Ya no merece la pena hacer esto Y el segundo, Alisson, de la Roma Otro porterazo Y si no, aquí lo pregunten al Barça Vamos ahora con los defensas Aquí ya empieza el salseo Yo voy a empezar por Filipe Luis ¿Por qué? Porque tuvo una carta up Mejoró su carta inicial Sí es verdad que ahora está lesionado Pero hasta la fecha estaba haciendo un temporadón Consistente, 100% Adentro, Filipe Luis Seguimos por Ben Davies, del Tottenham Jugador que lo mismo Tuvo una carta up No tenía ninguna carta especial Con lo cual, consistente 100% Porque aparte hizo una muy buena temporada Con el Tottenham Continuamos por Filipe Max Atentos, jugador del Augsburgo Tuvo una up de plata a oro ¿Vale? Ninguna carta especial Pero una up de ese nivel En la Bundesliga Yo creo que nos encaja bastante bien ahí Como carta consistente Continuamos por dos centrales del Barça Que va a ser el campeón de liga aquí en España Que no tienen ninguna carta especial Que son Untiti y Piqué Yo creo que estos dos Se pueden considerar bastante consistentes Sí que es verdad Que a lo mejor en la Champions Bueno, vale, tal cual Pero pueden ser campeones de liga Y campeones de copa Nos encajan Continuamos por Rudiger Del Chelsea Jugó mogollón de partidos Y no sacó ninguna carta especial Pero vamos El rendimiento Pese a que el Chelsea Con Conte ahí liándola un poco Pero vamos Que Rudiger hizo una temporada Muy buena Y muy consistente No lo podemos poner en duda Así que le ponemos Un Totts ahí Consistente A Rudiger También Otro central del Chelsea Tenemos a Christensen Que sacó carta No tuvo ninguna carta especial Pero lo mismo Pese a la temporada Bastante pufu De Conte Yo creo que Christensen Se puede merecer un Totts ahí Y el último Otro central Que considero Que lo mismo No tuvo ninguna carta especial Pero fue muy determinante Y muy consistente Hasta la fecha Con su equipo Es Costas Manolas De la Roma Vamos Marcó el gol Que clasificó Ahora mismo Al equipo De cara a avanzar A semifinales En Champions League Y aparte Que la Roma No está haciendo para nada Mala temporada Vamos allá Vamos ahora con los jugadores Del centro del campo Y empezamos Por Condogbia Jugador del Valencia Que sacó una versión Up Pero que no tuvo Ninguna carta especial No se encaja Continuamos por Raviot Del PSG Un jugador Que le levantó el puesto En muchas ocasiones Pues a Peña Tipo yo que sé Thiago Mota Jugó por delante De Berratti Jugó por delante De Draxler Por delante De muchos jugadores Top Un canterano del PSG Tuvo una carta Alante Nos metemos también En los Tots Otro que también Me encaja bastante aquí Es Dembele El del Tottenham No sacó ninguna carta especial Pero jugó Muchísimos partidos Con el equipo de Pochettino Y fue bastante Trascendental Así que Podría sacar un Tots Por consistente Otro Fabiño Fabiño del Mónaco Up Y sacaron una carta especial De Estes de Navidad No son cartes Que digamos Premian El funcionamiento Durante la temporada Sino que son cartes Más en plan Gástate la pasta Pero Joder Yo creo que En el Mónaco Sacar un Up Y demás Puede ser un jugador Que entre por los Tots Consistentes Jorginho Jugador que está siendo clave En el centro del campo Del Napoli No tuvo ninguna carta especial Jugó muchísimos partidos Y puede encajar Como consistente La temporada del Napoli Fue bastante buena Con lo cual Nos encajaría Momento de meter aquí Al que lo roba todo A Sergio Busquets El tío No sacó ninguna carta especial Sí que sacó Una carta de mejora Up Y considero que Vamos Es que Y el timón del Barça Cuando nota el Barça Se nota la hostia O sea que Consistente Como Busquets Pocos me quedan Vamos a meterlo ahí Y ahora vamos a meter Un par de centrocampistas Que juegan por bandas En la izquierda Voy a encajar A Martial ¿Vale? No tiene ninguna carta especial Sacó una carta de mejora Up Y un jugador Que a todos nos gusta En el FIFA Con lo cual Vamos a meter ahí Un Martial Tots Y por la banda derecha Vamos a meter A Suso Del Milan Un jugador Que lo mismo No sacó ninguna carta especial Pero que hizo partidos Muy, muy, muy buenos Con los italianos Que ya sabéis Que el Milan No está en su mejor época Pero vamos Que fue un jugador Bastante consistente Y entramos ahora En los atacantes Empezamos por Francia Girondins de Bordeaux Y vamos a meter a Malcom Un jugador Que tuvo muchísimos partidos Buenos goles Buenas asistencias Y una carta de mejora Up Pero ninguna carta especial Considero que podría ser Un jugador consistente Seguimos por Francia Nos vamos a la Olympique de Lyon Y encontramos a Mariano Un jugador Que está dando un rendimiento Increíble A la Olympique de Lyon Y que sacó una carta De mejora Pero que no sacó Ninguna carta especial Con lo cual Nos podría encajar Bastante bien aquí Ahora vamos Hasta la Liga Americana Hasta la MLS Vamos con Jovinco del Toronto Sacó una carta especial Up Pero ya sabéis Que la MLS Lleva un calendario Completamente diferente ¿Vale? Un calendario El cual pues Como empieza Y acaba Cuando el FIFA Hay una transición De por medio Y demás Pues los Tots Salen casi a final de verano Salen como Si no me equivoco En agosto O septiembre Por ahí Así que bueno Creo que podrían sacar Un Tots consistente Aquí Uno de la MLS Nos lo colocamos Y aparte Jovinco sería muy dulce Porque ya tenemos Por ahí jugadores Como Ibra Como el Pirlo especial Como el Kaka especial Y podrías formar Una mayor League Soccer Bastante dulce El mítico Yilmaz En el Trapzone Sport O algo así se pronunciará Equipo de Turquía Lleva casi Si no me equivoco Una media de gol por partido No tuvo ninguna carta especial Con lo cual considero Que más consistente que eso Poco puede haber Y al igual que él Tenemos en la liga Rusa Si no me equivoco Si el Krasnodarje de Rusia Si creo que si A Smolov ¿Vale? Tenemos a Smolov Que lleva la misma media Prácticamente casi un gol por partido Y no tuvo Ninguna carta especial Con lo cual podría salir Por consistentes Y para acabar Uno que nos gusta Mucho a todos Que es el Papu Gómez De la Atalanta Solamente sacó Una carta De este De Road to Mundial O Pad to Glory O como se llamen Y que realmente No tuvo ninguna carta Que mejorase su media Un jugador Que en el Atalanta Lleva bastantes goles Y bastantes asistencias Y por consistente Pues considero Que lo podríamos encajar aquí Bueno chicos ¿Qué opináis? Espero vuestros comentarios Abajo Las medias que puse Fue sumando 5 puntos Así por decir Venga subimos 5 puntos A la carta que tienen Más o menos Y listo No sé si serán esas Las valoraciones oficiales O que En cualquier caso Para que os hagáis Ahí un poco de Efecto visual Sin más Apoyad con un buen like Si queréis más vídeos De estos ¿Vale? Me lleva mucho curro Simplemente A vosotros no os cuesta nada Dejar un buen like Y si es que sois nuevos Suscribiros y activar la campana Y bueno pues Muchísimas gracias Por ver el vídeo Tenéis abajo Mi Instagram Con el sorteo Pasaos por allí Nos vemos en próximos vídeos Cracks Y nada A ver que jugadores Acertamos Y a ver cuáles no Evidentemente Si se os ocurre Alguno más a vosotros Me lo podéis dejar abajo En comentarios ¿Vale? Un brazo Chao 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 Huaje Huaje ¿Cómo es tío? Huaje 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 Si Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Pero me faltas tú, eterno te llora Gijón Unido por tu fuego, humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón, especial y amado Esto va por ti amigo, eterno preciado